Hola que tal yo soy Sandra y te doy la bienvenida a quees.com el lugar donde puedes encontrar el verdadero significado de tus sueños en el tema de hoy vamos a hablar sobre qué significa soñar con mi hija en diferentes situaciones pero antes paso a recordarte que puedes encontrar el link de nuestra página web aquí abajo en la descripción de este vídeo sin más que decir, comencemos ¿Qué significa soñar con mi hija en distintas situaciones? sin lugar a dudas, recordar a tu hija cuando era pequeña es uno de los sueños más bonitos que puedes tener sin embargo, esto tiene un significado y el mismo difiere cuando es una niña que ya falleció cuando es un sueño en el que tu hija o hijo se enferma el significado es diferente si tienes un sueño en los que tu hija se enferma es un mal presagio los problemas y malos entendidos en tu vida laboral van a alcanzarte por otro lado, si es un hijo el que se enferma es posible que se trate de tu parte interna tiene un significado en el que anhelas el control tal como lo haría un padre es por ello que en un sueño debes identificar si es tu hija o hijo el que no posee buena salud cuando tienes un sueño con tu hija llorando puede tener dos interpretaciones diferentes no importa si es un niño o una niña los que se expresan los sueños con una hija llorando hacen alusión a que te estás reprimiendo a nivel psicológico es probable que experimentes que algo está faltando en tu vida otra interpretación de soñar con tu hija llorando es que vas a encontrarte con alguien que es especial puede ser un miembro de tu familia o un amigo que tenías tiempo sin ver cuando hablamos de un sueño en el que ves a una hija muerta es probable que se trate de algo positivo para tu vida su significado es que es tiempo de renovarte otra interpretación de tener un sueño en los que tu hija que ya falleció aparece puede ser reflejo de que algo te asusta la muerte en el tarot es símbolo de renacer es momento de que te concentres en ti debes adaptarte a las circunstancias del mismo modo en el que un padre lo hace si sueñas con tu hija cuando era pequeña dependiendo de las circunstancias va a ser la interpretación si ves que la pequeña se aleja es sinónimo de que estás apartando a algún padre de tu vida soñar con tu hija siendo alegre cuando era pequeña puede ser una señal de que algo que anhelas está por cumplirse otra interpretación hace alusión a las visiones oníricas en las que tu pequeña te abraza esto simboliza que te sientes confiado en tus nuevos proyectos y a su vez te sientes feliz por el futuro en los sueños la felicidad puede verse opaca por los problemas que se representan por medio de esta plaga soñar con que tu hija tiene piojos es una llamada a atención para que cuides los detalles importantes de tu vida como tus relaciones interpersonales las cuales pueden verse afectadas por tu comportamiento si sueñas con que tu hija tiene piojos en gran cantidad habla de tu comportamiento es posible que te estés convirtiendo en una persona problemática y que se queja por todo por ello es momento de cambiar estas actitudes y esto fue todo por el video de hoy si tienes algún otro sueño que quieras compartirnos te invito a dejarlo en los comentarios un saludo y adiós